Aunque nada pueda vivir entre las llamas, el fuego es un símbolo de vida. El talento es una chispa violenta. La inspiración es un fogonazo imprevisible. La coordinación es la preservación de las llamas. La precisión es una llamarada contra tu enemigo. La pasión es el combustible. ¡Es Dios! ¡Es el mejor gen player de la competición! ¡Desata tu fuego! ¡Vive la Rising! Dos partidos, dos victorias. Y además de los resultados, buenas sensaciones. Yo creo que podemos ser candidatos al título perfectamente. Y sinceramente si no lo creyeras que no competiría. Yo creo que todo el equipo, tanto los cinco jugadores como el staff, aspiramos a ser el mejor equipo que podemos ser. Y creemos que podemos estar arriba peleando contra los mejores. Barça Esports y UCAM protagonizan el partidazo de la tercera jornada de la Rising Medemar Tindel. Dos equipos que, junto a KPI, son los primeros en presentar su candidatura al trono de K6 Esports. Yo creo que desde la crossfair, que quedamos en la final y que podríamos haberla ganado, venimos muy preparados a este split y el objetivo es ganar la liga. En juego, la imbatibilidad, la tercera victoria consecutiva y la primera oportunidad de tumbar a un rival directo. Barça o UCAM? Sin el Ubu, no me siento a gusto. ¿Cómo estamos, don Uriol Ruiz? Pues muy bien, don Ulises Prieto. Estamos perfectamente bien preparados para una nueva jornada, una nueva semana de competición de Rising Medemar Tindel, con muchas ganas de ver lo que han podido preparar todos los equipos a lo largo de estos días de preparación a la tercera jornada. Bueno, veremos a ver si han cambiado muchas cosas. Lo que no cambia y lo que sí que tenemos que hacer, como siempre, pues agradecer a la gente que nos ha apoyado. Oye, unos carazoncitos ahí en el chat para la gente que nos está apoyando siempre. Medemar, Quintel, Dominos y Omen, que llevan desde los inicios con nosotros apoyando para ver el Valorant nacional crecer y que una vez más aquí estamos con vosotros y con ellos para disfrutar de esta tercera jornada. Eso sí, antes de ir con la tercera jornada, tendremos que hablar de la segunda, pero primero toca el repaso, no me falles al examen. Redes sociales. Empecemos. Ulises. Soy muy buen alumno. Arroba LVPs Valorant. Instagram. LVP barra baja es. YouTube. LVPs Valorant. Y TikTok. LVPs. ¿Y los bailes? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Pues cuando me opere de la cadera, que estoy pocho. ¿Estás pocho de la cadera? Estoy más arrítmico. Normal. Pobalgia como caca tienes que tener tú. Sí, sí, estoy. Que eres una bestia. Ay, Dios santo. Ay, Dios santo. Menudo bellaco. Vamos a ver, porque ahora sí. Ahora es momento de hablar de qué pasó la semana pasada. Hablemos de esta segunda jornada, martes. Una jornada bastante ligerita, muy rápida. Muy rápida. Partidos muy frenéticos, pero sobre todo muy dominados. Pero cuéntame, ¿qué pasó en esta segunda jornada? ¿Cuáles fueron los partidos que más te llamó la atención? A mí el que más me llamó la atención fue el que cerró la jornada, ¿no? Que fue un partido, fue el partido más ajustado. Pero es que empezamos con una primera paliza, la que vimos de UCAM. Pero por lo general vimos equipos que estaban bastante por debajo. Como por ejemplo AIM, que se llevó dos soberanas palizas, tanto en el partido debut como en el segundo partido. Mientras que el Barça Esports consiguió cerrar la primera semana con dos sólidas victorias que le aúpan un poco en la clasificación y les tiene ya con esa cartela de equipo revelación de la competición. Mientras otros tantos, como Rambut, sigue en esa estela también después de una derrota y una victoria. Pero la derrota fue contra KPI y pudieron llegar a ganar el partido. Muchos ojos internacionales situados sobre los conjuntos de la Racing, que poco a poco vuelve a retomar el nombre. Mejor liga regional del mundo. Con un UCAM que estuvo a muy buen nivel. Con un Rambut que pasó por encima de Kase. Fue otra de las grandes noticias. Y es que Kase yéndose con un 0-2, con uno de los rosters más ambiciosos de toda la competición, no fue suficiente para parar a un Rambut que con esa incorporación de Yaris se sintió muy cómodo. Y hablemos de KPI. Un KPI que por el momento somos todos como unos equipos más sólidos también. El que más tiempo lleva entrenando, el que más tiempo ha mantenido el roster y que precisamente hablan lengua materna todos y cada de ellos en ruso. De hecho, este es el mayor problema que tuvieron al principio. Nos lo dijo Dimax en la entrevista que tuvimos el partido con él. Que al principio la comunicación no era del todo fluida, pero que ahora con el tiempo ya la comunicación es perfecta. La sinergia dentro del servidor es excepcional por parte de los cinco jugadores. Y es lo que nos han reflejado en estos dos primeros partidos. El primero contra Rambut fue sufrido, pero ganaron. Y en la segunda jornada también se llevaron la victoria. Y se ponen con 2-0 empatados en la parte alta de la clasificación. Y cuidado, porque ahora se les puede complicar un poquito más el camino a KPI porque esta semana tienen rivales duros. Y el único equipo que no hemos mencionado en toda nuestra charla ha sido Five. Un Five del cual esperábamos quizá un poquito más contra Ucam. Lo primero, no piquear Haven. Y lo segundo, intentar plantar mejor cara. Ucam los dominó por completo. Fue la mayor paliza en esta Rising. Llevamos poco, pero un 13-1. Es un resultado que incluso vimos muy poco durante la temporada pasada. Estos fueron los resultados. Ucam, KPI, Parsa y Rambut fueron nuestros cuatro ganadores de la segunda jornada. Veremos a ver qué tal se refuerzan, cómo vienen aquellos que perdieron y cómo están de preparados para la jornada que viene a continuación. Porque sin lugar a dudas van a necesitar que sus jugadores estén en su mejor rendimiento. Y oye, hablando de rendimiento, Uri, hablemos también de cómo se encuentran los 10 mejores jugadores ahora mismo de la competición. Y es que, como ya sabéis, desde LVP estrenamos la temporada pasada esa estadística. LVP Score, una métrica que nos permite valorar su rendimiento a lo largo de 365 días. Desde hace 365 días, con las muestras que tienen de partidos, Bisque con un 99 de Score. Perfecto, máximo, inigualable. Seguido de un Gianni con 97, Mani con 92, Urpo, que lleva muy poquito, pero ya asoma un 91 de Score. Y ojo, mira quién asoma ahí. El bueno de Mitchell, que es llamativo que esté Mitchell en el top 5, teniendo en cuenta que solo ha jugado Crossfire, que jugó cuatro partidos en Crossfire y dos jornadas de Racing Media Martintel. Pero es que no es que solo haya jugado seis partidos como tal en la competición, sino que han sido en un equipo que ha ganado muy poco. Sí, así que más meritorio el resultado de Mitchell. Muchísimo más. Igual de meritorio que tanto Purpo, no siendo duelista, sécuela con un 91 y Quiles con un 83 en esa séptima posición asomando el hocico. Un Mitchell que, hay que mencionar, ha perdido seis de métrica. Estaban 97 en la Crossfire de estas dos primeras semanas de competición, compitiendo con el conjunto de AM, quizás los resultados han llegado tan bien. Bien, ahora hablemos de Bisk, un Bisk que en 365 días es un 99 de score. Participación del 82,6%, una media de 315 de ACS, 1,7 de KD y metiendo 215 de daño por ronda. Y pese que lo hemos visto con Jet y con Race, en su gran mayoría es con Jet. Por eso llama tanto la atención las grandes estadísticas. No hay farmeo de ACS ni similar con una Race. Lo que además es algo que tiene muy bueno Bisk, que aparte de que brilla con Jet, también brilla con Race e incluso lo hemos visto brillar con Neon en el mapa de Lotus. También lo hemos visto jugar con Neon, mientras que hay otros duelistas que le sacas un poco de Jet y empiezan a mostrar un poco más de carencias. No, Bisk no. Bisk, todos los duelistas que ha jugado, los ha jugado a la perfección y es el top 1 de la competición sin ningún tipo de dudas. Por siendo el top 1, también es el jugador encargado de seguir aniquilando a un conjunto que todavía no conoce la victoria, porque este es el horario que tenemos para esta tercera jornada. Y es que KPI se enfrentará contra Kase, que tendrá que buscar la forma de parar este Bisk. Tendremos el AIM contra Z, una lucha en la que Z, que todavía no asoma para estar en los play-offs confirmados, tendrá que confirmarlo esta semana con AIM y con Five. Prueba de juego. Y después, Rambo contra Five. Y por último, Barça contra UCAM. Otra prueba de juego. Son todo partidazos, pero los dos últimos... ¡Wow! Crema. Cremita, ¿eh? Cremita. Y cuidado porque Kase, vaya arranque, ¿eh? 0-2 contra Rambut y contra UCAM. Le queda esta semana KPI y por último el Barça mañana. Se podrían llegar a ir con un 0-4. Podría. Eso no asegura que se queden fuera de los play-offs. No. Pero sí que lo podría llegar a dificultar. Y ante esta situación, vamos a conocer cuáles son las predicciones para el día de hoy, porque tanto Lembo como Zóker querrán pelear. Sobre todo Zóker, que ahora mismo es nuestro colista. De hecho, Zóker es el que ha arriesgado más, junto con el público, como únicos votos al Barça. El resto, unanimidad. Tanto con UCAM en el último partido, pero en los tres primeros partidos, unanimidad absoluta. Los tres equipos favoritos, favoritísimos, es lo que ha votado todo el mundo. Zóker, que imagino que está ahora mismo, igual que Lembo, cubriendo la competición desde el co-streaming. Desde aquí, mandarles un saludo a los dos. Y aprovecho, y le pregunto a Zóker, oye Zóker, mándamelo por donde quieras, por MD, por WhatsApp, por donde tú prefieras. ¿Por qué has votado por el Barça? ¿Cuáles son los motivos para intentar destacar en esa predicción? Y así después, cuando echemos un vistazo, pues tenemos una respuesta también para cuando llegue el partido. Ahora eso sí, nosotros, oye, somos casters mayoristas. Una pausita y volvemos. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 Dos partidos, dos victorias Y además de los resultados, buenas sensaciones Yo creo que podemos ser candidatos al título perfectamente Y sinceramente si no lo creyeras que no competiría O sea, yo creo que todo el equipo, tanto los cinco jugadores como el staff Aspiramos a ser el mejor equipo que podemos ser Y creemos que podemos estar arriba peleando contra los mejores Barça Esports y UCAM protagonizan el partidazo de la tercera jornada De la Rising Medemart Intel Dos equipos que, junto a KPI, son los primeros en presentar su candidatura al trono de K6 Esports Yo creo que desde la crossfair, que quedamos en la final y que podríamos haberla ganado Venimos muy preparados a este split y el objetivo es ganar la liga En juego, la imbatibilidad, la tercera victoria consecutiva Y la primera oportunidad de tumbar a un rival directo Barça o UCAM Ya estamos con vosotros para volver con la acción y ir con este primer enfrentamiento AIM contra Zeta ¿Qué tal le fue a estos dos equipos? Porque AIM, una vez más, arranque tembloroso Sí, a ver, es lo que más o menos podíamos intuir, ¿no? De AIM, que sería un equipo al que le costaría entrar en competición Además con un roster, podríamos decir que es el roster con menos renombre de los que componen la competición Y el inicio no fue para nada Bueno, empezaron perdiendo contra Five en el partido de debut Un partido en el que se suponía que eran los dos equipos que iban a estar peleando por escapar del partido de descenso Pero es que en el siguiente partido del martes fue el Barça Quien les pasó por encima y no les dio demasiadas oportunidades de ganar Hoy parece complicado para AIM también Parece difícil, pero sí que es verdad que parece que los jóvenes talentos que han incorporado en el equipo Tanto Sky y Mover como Michel En cualquier momento podrían estallar Y en un buen partido de Michel se le puede complicar a cualquier rival que tenga al frente Si bien es cierto, también es la tarea de todos estos equipos grandes de ponerle freno De no dar alas a un jugador que individualmente podría ser un prodigio Pero que todavía tendrá que progresar y mejorar para si quiere dar ese último gran salto Un AIM en el que obviamente cuesta imaginarse una victoria en el día de hoy Y es más, ya habiendo perdido contra Five Es difícil, si no le ganan a Z hoy Que le puedan ganar a cualquiera de los dos rivales que son ya los altos contendientes Así que AIM prueba de fuego Porque este partido podría ser, junto con la vuelta obviamente, Five y Z de nuevo Sus pocas posibilidades Sí, sí, es el momento del despertar De los jugadores jóvenes que decías tú Un Michel, por ejemplo, que no ha empezado tan... Estrella, ¿no? Como lo hizo en la Crossfire Que brilló con luz propia Pero en este arranque ha estado un poco más timidio Michel De hecho estamos viendo aquí el roster que compone AIM Esports Pero hoy debería ser un día en el que todos despertaron, ¿no? En el que todos hicieran ese step-up y que pueda presentar candidatura AIM a no ser un equipo que vuelva a poder quedar como colista Que, a ver, la verdad es que esperamos más de AIM Completamente Además destacar a un DRK que está siendo de los jugadores que más está brillando dentro del conjunto Muy estable, mucho más tranquilo que habíamos en otras temporadas Hablemos ahora del equipo que tenemos al frente Un Zeta En el que empiezan a surgir ya las dudas El último día el rendimiento de Roxy no estuvo a la altura de sí mismo No hablamos de la competición Hemos visto mejor Roxy Hemos visto Roxy en casa Que era capaz de performear muy bien Pero que, obviamente, yo me sigo preguntando Este debate lo tuve precisamente con Comunidad Internacional Que me invitaron a un podcast Estuvimos hablando de los equipos Y yo comentaba que Para mí Fall y Roxy están hechos para ocupar el mismo lugar No a nivel de juego Porque, obviamente, Fall, Smoker y Iniciador por parte de Roxy Pero ambos son líderes Ambos son IGL Ambos son jugadores muy comunicativos Pero no tienen por qué tener tanto peso en el individual Y son los otros los que van a tener que vestir muy bien esas individualidades Correcto Y ahí es mi gran pregunta Y es ¿Qué nivel de Roxy vamos a ver en el día de hoy? Porque hoy espero que contra AIM esté mucho más brillante Y sobre todo que dé ese step-up Porque el equipo lo necesita Y yo creo que el talento lo tiene Es que si hablábamos de prueba de fuego para AIM También lo es para Z No olvidemos que Z empezó perdiendo Los dos partidos de la semana pasada Pero ya no solo que individualmente estuvieran a un nivel alejado Del que nos tienen acostumbrados todos los jugadores Sino que, además, colectivamente En defensa no estaba mal Se defendían bien Pero a la hora del ataque Se bajaba al telón O sea, se bajaba al telón Y no había ideas Era prácticamente siempre lo mismo Los equipos les sabían adaptar muy bien Algo que estaban planteando Y desde el ataque En los Asten Porque solo han jugado Asten por ahora Era ganar la ronda bonus Y una full bye suelta por ahí Pero poco más Entonces, para mí es prueba de fuego de AIM Ay, de AIM, perdón De Z De demostrar que ha habido mejoría En esta semana de trabajo Y que las sensaciones que tuvimos la semana pasada Eran sensaciones de Simplemente de un mal debut De una mala semana Pero el equipo está hecho para estar Peleando por los play-offs Y de momento la sensación que tenemos Ulises Es un equipo de que ahora mismo está peleando Por escapar del descenso Completamente Es raro Pero también es la realidad Y no olvidemos que Precisamente la semana pasada Solo son dos jornadas No lo suficiente como para valorarlo Pero Lear Es el jugador más destacado Habiendo salvado muchas de las rondas Con un multi-kill Para poder facilitar el que anotasen Si no, Z podría haber acabado con muchas menos rondas Pero miremos cómo se encuentran estos dos equipos Porque la realidad no es tan distante para ellos Por un lado tenemos a Bueno, tanto AIM como Z En este caso los dos están en una situación crítica El porcentaje de rondas en el ataque es Paupérrimo Sí, paupérrimo es la mejor palabra que podemos llegar a localizar En el ataque, en la defensa Sí que se estuvan bastante más cómodos Quizá un poquito mejor para Z Y las rondas de pistolas Un gran trabajo por parte de Z No tanto por AIM Pero la gran pregunta es ¿Y hoy? Porque no olvidemos Sin menospreciar al roster de AIM A día de hoy Pintan paracolistas de la competición Sí, por cómo han sido las dos primeras jornadas Este es su prueba de juego Para cualquiera de ellos Z tiene que demostrar que puede estar en los play-offs Correcto Es que es eso Z está peleando por escapar del descenso Era un equipo que estaba hecho para pelear en esos play-offs Ahora mismo la sensación es otra Pero es que si hoy AIM pierde contra Z Z más o menos puede salvar un poco las papeletas A la espera de lo que sucede mañana contra Five Sí Pero AIM sí que se condena un poco Porque perdería duelo directo contra Five En la primera jornada Duelo prácticamente directo contra Z En la tercera jornada Va apareciendo ya el veto de este partido ¿Crees que va a ser un Asten otra vez, Ulises? Es muy posible que sea un Asten Y también tenemos buenas noticias También estamos en la última semana del antiguo parche A partir de la semana que viene Ya salen de la actuación también en Rising Tanto Haven Bueno, sale Haven y entra Xbox Lloraos en el servidor Y tanto que hay llora Llora el servidor Haven es para llorar Asten ya ha sido baneado Z ha sido quien la ha quitado No quiere ir a este mapa Entiendo que con Breeze fuera Va en fuera Haven es una muy buena posibilidad De que fuese Pero creo que van a ir a split Yo creo que van a ir Haven Van a split, vale Que yo creo que Z ha dejado el Haven abierto Porque creía que era un mapa En el que AIM podía tener Más o menos confort Y les podía tener Un anti-strat preparado ¿Sabes qué pasa? Una parte es que le puedes preparar El anti-strat Y otra es que también Es un mapa en el que es muy grande Tienes tres sides Y toda la información Que pueden llegar a manejar Entre Roxy y Fall Para organizar el equipo Desde la defensa Puede ser clave Y creo que es una buena elección Ir a un split Un mapa en el que los executes Pueden facilitar el estilo De juego de AIM Que ya lo vimos O sea, habían dos marchas La rápida y la lenta Pero la lenta era Me friseo un poco Y ejecuto en el side Entonces creo que les beneficia Un poco el hecho De que se puedan encontrar aquí Entonces esa es la realidad Creo que split beneficia Como mapa AIM Pero también creo que Z Si ha dejado el split abierto Tiene que ser un mapa de confort A ver Yo creo que Tienen que tener algo preparado De hecho vamos a descubrir Cómo pueden preparar los equipos En la selección de agentes de dominos De este primer partido Las composiciones que van a mostrar Y tenemos Es un No es Mirror Comp Porque hay doble controlador En el lado de Z Tan solo un controlador En AIM Por mediación de Chechu Que va a ser Omen Me gusta mucho la composición de Z Con el doble controlador Más Cypher Cypher ahora mismo Tal y como se encuentra en el meta Es un personaje Que tienes que piquear Es un must Es un personaje Que puede marcar completamente la diferencia Y lo más importante Es que con esta composición Es muy difícil Perder rondas desde la defensa No olvidemos que Cypher podría rotar de 6 Pero prioritariamente Va a estar jugando en el Site A En el que con Cypher ahí Y un refuerzo Es muy difícil entrar Con la información de Sky Y después tienes Viper para el control de medio En el que simplemente Entre la cortina Más también el Smoke Simultáneamente intercambiándolo Con el Smoke de Omen Pueden tener control de medio Para evitar que tengan Facilidad para entrar desde él Y en el Site B Tienes a un Omen Que tienes en la paranoia Y encima tendrías Los mollies de Viper Como refuerzo En caso de que haya Tiempo a la rotación Y si no Siempre tienes el apoyo de Reiss Entonces creo que A nivel de composición Es de las mejores compos Para jugar en Split A día de hoy Estoy bastante de acuerdo A mí me gusta mucho La composición de Z Veremos si hoy es el día En el que consiguen ganar Pase lo que pase Uno de los dos equipos Va a estrenar su casillero De victorias Así que unos lo van a celebrar El otro equipo Pues va a estar Un poco más condenado La ronda de pistolas A breves instantes De empezar Z que va a empezar Desde el lado defensivo Y visto lo visto En cuanto a carencias A nivel ofensivo Importantísimo En este mapa de Split Que consiguen anotar El máximo número de rondas Y te diría Que unas nueve mínimo Sí Ojo Que Pfeiffer va a estar En esta primera ronda Jugando en B Cable ya situado Vemos como utiliza Ese One Wave Para intentar ganar Un poco de espacio A sus compañeros Que puedan habilitar rotación Viper ya se suma Para la defensa Tiene ese muro de reteca Absoluto en la zona de B Y se suma Race para la contención A ver cuál es la decisión De AIM Porque AIM Con el estilo de juego Que tiene Contra la composición De la de frente Lo siento mucho Pero lo pueden pasar Muy mal De momento Se mantiene El 5 para 5 En el que Está como siempre La más antigua Del Cypher En este mapa de Split Prisiones cibernéticas Con cámara y cable Para presionar En el punto de A Y poder intentar Lurkear más adelante O generar la atención De varios jugadores Mientras El resto de los jugadores Se preparan Para entrar ya En este site de B Aterriza el velo tenebroso La cápsula de veneno La paranoia Y con ello La entrada al site Por mediación de Mitchell Que ya descendió a borracho Y consigue la open kill Eliminando a Kirt Quiere la doble Y es DRK Quien acaba con Hashtag Limpiando el punto de B 5 para 2 Ulises Split internada Perfectamente ejecutada El plante ya va a ser servido Y tan solo quedan Fall y Roxy Los dos que mencionábamos En el inicio En esa previa Y teníamos ciertas dudas De ver como Van a adaptar el equipo Teniendo estas dos voces cantantes Fall el primero en abrir Revisa No ha visto a nadie en Catwalk Pero si que le puede Poder localizado Sky G Y ya directamente a la apertura Prepara la paranoia Ambos jugadores quedan cegados El primero ya ha caído Tiene que hacer la apertura rápida La segunda baja Va a llegar para Fall Pero al mismo tiempo Roxy caía en el duelo Ante Mitchell Este que ha sido refragado Más vale tarde que nunca Es un 1 para 2 Smoke ya situado Tiene que intentar quitar la mitad Antes de que se le complique la ronda Pero Chechu no se lo permite Remata así a su homónimo Para situar el 1 a 0 En el marcador Situamos en duda La ronda de pistolas Por parte de Que consigue anotar la primera 1 a 0 en el marcador Me ha parecido un tanto curiosa Como ha jugado la ronda de pistolas Z En el momento en el que Hashtag con la cámara Localiza en garaje Es verdad que activa La presencia de Brunetica Que quería ganar tiempo Pero de repente Han abandonado como muy rápido La zona central Sí, nos ha afectado La paranoia a nosotros Pero es como que Han abandonado muy rápido La zona central No había una rotación Desde el punto de B Por parte de Roxy O de Fall Para controlar esa ubicación Y que no hubiese un split Al punto de B Y han entrado bastante gratis Finalmente al side Para hacer una limpieza En 3 por 0 Fall que va a jugar agresivo Con este one way Saca la primera sobre Mitchell Pero este chatatapate Tan solo un fake La interna de Sena Donde hasta 3 jugadores Se están aguantando Puede que la lectura Ya ha sido muy buena Hattag aguantando En el ángulo corto Intenta pipear Eslear Con 1, 2 El tercero no llega Se queda sin balas En la sheriff Va a ser mover Con una doble Quien puede asegurar el plante Hay que recuperarse a Spike De ello Se va a encargar de RK Y Fall Con una baki en la mano Va a ser el máximo responsable De esta ronda de nuevo Aún así Pase lo que pase Ya es una muy buena ronda Por parte de Z Quitando 3 armas Del conjunto de AIM Veremos que inventa Fall Una vez más Suada ante el peligro Antes ha conseguido 3 kills En el 1 para 5 Ahora va a tratar de Clutchar este 1 para 2 Aproximándose Desde la rampa Le van a localizar Con la luz guía Quiere recoger un arma Del suelo Saca la Classic Pipeaba Pero de RK Acaba con su vida Anti-Eco Que consigue anotar AIM 2 a 0 Esta ronda ha entrado Y ha entrado un poquito De triple De chiripa Sin menospreciar a AIM La intención de intentar Mandar a Mitchell Creo que ha sido muy inteligente Haces un fake con Mitchell Obviamente Mitchell ha muerto Muy temprano Y el control de Main Ya estaba asegurado Por lo que no ibas a forzar Ninguna rotación Estabas obligado ya A hacer el exigir Lo más rápido posible Pero claro Con triple jugador dentro Se te podía ver complicado No ha sacado la tercera baja De Milagloriar Por cierto Aprovecho Antes de que se caliente Más el partido Me gusta mucho La competición de Z Pero no te voy a engañar De que me hubiese gustado Mucho ver a Kir Como dolixta Es algo que he hecho de menos Es un jugador que tengo En alta estima O incluso Neon Porque en su etapa En KPI Al principio jugaba Neon En este mapa Ha jugado de todo En este mapa Lo hemos visto con Neon Pero ya te digo Creo que Me hubiese gustado Jet Race Jet Race me hubiese gustado mucho Ahora sí Tiene equipo para poder jugarlo Me parece mejor compuesta Y entiendo que Para el planteamiento contra him Es la mejor opción Pero es que yo A mi Alvarito Reyes Con duelista Lo he hecho de menos Se le echa de menos Sí Ha flexiado mucho Arranca la bonus Contra la full buy De momento se mantiene El 5 para 5 Cuidado con Michel Que se ha colado Les potean con la cámara Y consigue escapar Con vida No llegaba a tiempo En esa apertura Hashtag para acabar con él Lear que retrocedía Esquiva la paranoia Aguanta también con vida La primera para Sky Y quiere la doble 5 para 4 Ulises En este 5 para 4 La ventaja recae a manos de AIM Que ya empieza a sembrar el pánico En el conjunto de Z A ver que inventa Lear en la reconquista Michel Que se había colado Gana a Hashtag En el duelo Que estaba medio dormido No olvidemos que esto era la full buy Contra la pseudo bonus Que te porta ya dos vandals Una bulldog Y que con DRK acabando con Lear Se quedan solo Roxy y Fall De nuevo Roxy con la primera Espoteado Vence que hay la espalda Fall consigue la baja Se lleva Chechu Desde las sombras Que va a utilizar Para cambiar de ángulo Pero cuidado Está completamente encerrado Y él todavía no lo sabe Bonus de pintura Obligado para comer Buscal do Lo firma la primera Se quedan solo Roxy 6 puntos de vida La cámara no la ha taggeado Rompe el cable Sigue aguantando Sí que estaba taggeado Disculpen Se quedan 1 para 2 La flash queda alcanza Le gana el espacio Mover Apertura perfecta La cola bulldog Que muerde Devor Es el 3 a 0 En el marcador Anota la bonus time Que se impone a TZ Y empieza a rascar Ya Quiere salir del demotion Pero es que El boquete que tiene Z En defensa Es una barbaridad Si te fijas en esta ronda Se han colado Hasta dos jugadores en CT Primero Mitchell Desde A Desde top de A Y luego Se ha colado DRK Desde top de B A CT O sea El boquete que tiene Z a la hora de rotar De hacer el movimiento De acordeón Cuando hay contacto De no olvidar Ninguna zona del mapa No sé dónde está Pero Está perdido Ahora mismo Z En el servidor Yo pediría tiempo muerto Cuanto antes Porque se está complicando La situación Ahora mismo Z Por cómo se está dando el mapa También te digo Si no son capaces Roxy y Fall De reorganizar esto En distinto de partido Porque al final Ha habido Tres accidentes Creo que son incapaces De organizarlo Si no Si Christian ve Que tiene que tirar ya A future Tiene que pedir ya Un timeout tan temprano Es crisis Es crisis absoluta O sea Si no son capaces De arreglarlo Preocupa Por cierto Fall Activa la de la Buki La estoy recordando todavía De su primera temporada Con Gase O sea Eso no cambia nunca No La mítica La más antigua O sea Le he visto hacer a Fall Tantas veces esto Que ya lo veo Y no me sorprende O sea Ya sé que va a matar Si le van De momento no tiene pinta De que le vayan Pero si le van A Puede hacer daño Empezaba la ronda Con esa agresión En B En medio Perdón Por parte de Z Donde consiguen La kill sobre Sky Y vaya doble De Hashtag Doble tortón En la cabeza Mover y Mitchell Al suelo Tres parados Cuidado que se complica La ronda Full by contra la Eco Del equipo de AIM Se abre Hashtag Roxy que elimina De recas Se queda solo Ante el peligro Chechu Le lanzan el velo tenebroso Tiene que recoger La spike Lo va a conseguir hacer Abre Acaba con Roxy Es un dos para uno Tiene que llegar Full en la rotación Lo hace desde ZTF Ikea con el plante Chechu le dispara Un escopetado Otra vez Full a ver si hay suerte De momento no impacta Chechu que sigue aguantando Revisando No ve a nadie Se desvanece el humo Full que se quiere abrir Sigue aguantando 15 segundos de tiempo restante Hashtag Que consigue la bala En la cabeza Triple Para el centinela De Z Anota la Eco Z desde la defensa 1-3 Ha conseguido frenar El caos por un instante Z y crear una situación De ventaja Se van con el 1-3 En el marcador Con un Hashtag Como absoluto protagonista Y ahora es momento De ver cuál es el resultado De esto A mí lo que me interesa No es Oh mira Ha metido la ronda Que bien Jiji Jaja Perfecto Ya no hace falta timeout El timeout va a seguir No falta Si no son capaces De organizar la defensa Así que vamos a ver Porque para mí Esta ronda es clave Si esta ronda No ha sido capaces De solucionar Los problemas vistos En las dos primeras rondas Es muy probable De que ya tenga Que tirar un timeout Cristian Vamos a ir resolviéndolo A ver si Si se consigue Solventar el boquete Que había en medio Por parte de Z De hecho Sigue insistiendo Aime en tocar El medio del mapa Con DRK Y con Mitchell Y Lier A través de la prisión Cibernética Elimina a mover El Cipher acabado 5 para 4 Bien el JLP Ahora de Kirch Para obtener un poco Más de información Y mover un poco La defensa De hecho Ya ha habido El movimiento de Lier En cuerdas Para revisar Esa zona central Retrocede Quiere regalar mapa Y se reagrupa En la parte trasera Ha rotado muy rápido Kirch No ha querido esperar En ningún momento Y el que llega Quizá un tanto tarde A la rotación Va a ser Roxy Se incorpora en última instancia Mantiene tan solo control De la escalera Ha perdido el Heben Por completo Y la cámara ya localizada Pierde el duelo También ante Mitchell Que le ha hecho Una travesura absoluta Llega el Rolling Thunder También lo hace Volando Mitchell Aterriza 45 puntos de vida Merienda cable Pero no hay solución Van a jugar por completo Al retake Y la peor noticia Para ellos Es que en este 4 para 4 El cierre telón Estras el plante Va a ser Difícil de superar Chechuk elimina Kirch 4 para 3 Ventaja para Aime En el postplan Tiene hurto neuronal Hashtag Podría usarlo Para tener más opciones De ganar Este retake Y cuidado con DRK Que va a llegar Por la espalda Desde las sombras De Chechuk también Causando caos Ahora en las filas De Z DRK que elimina Leer Es un 4 para 2 Complicado Para Z Sigue ganando Tiempo DRK Que se echa para atrás Y a guardar Se tienen que ir Tanto Hashtag Como Fall Cuarta ronda Que va a subir En el marcador De Aime Muy bien jugada Ulises Muy bien jugada Sobre todo por parte De Chechuk Chechuk para mí Absoluto protagonista De la ronda A ver Se les ha complicado Un poco romper la cámara No sé por qué No lo han visto antes Pero indiferentemente de ello Chechuk ha utilizado El desde las sombras De forma muy inteligente O sea Su intención era solo Spotear la información Distraer Para que DRK Desde la espalda Pudiera accionar Y con ello ha sacado Una doble Que concede la ronda 1-4 en el marcador Ahora mismo Aime Está doblegando Por completo La defensa de Z Totalmente Y no hay Y mira Ya el tiempo muerto Ya llega el timeout Que por cierto Me hace mucha gracia Que el otro día Era contra Five Que vienen la banda De la cuchara animal Y ya llegó Uzi Inventando Inventando el tenedor cuchillo Para Aime Y al final El tenedor cuchillo Se ha quedado para ellos Son el equipo Que si te duermes Te pinchan y te cortan Sí Te ensartan Te ensartan rápido Te ensartan rápido Y de hecho Están ensartando Por ahora Z en este arranque De partido 1-4 Desde el ataque Aime Muy buenas noticias Para ellos Y muy buenas sensaciones También Porque están jugando Francamente bien Con calma No están ejecutando Como tal Como nos tenían acostumbrados Sino que están tocando Todo el mapa Están haciendo splits Moviendo la defensa Muy bien Por ahora Veremos si consiguen Mantener este ritmo Durante todo el ataque Y también si este timeout Por parte de Future Sirve para Darle la vuelta al marcador Por parte de Z Porque por ahora No parece que vayan a ser posibles Al menos sin las indicaciones Del coach Completamente No me extrañaría Que quizá quieran destinar Mayor cantidad de utilidad En el medio Quizá con Keith Destinando el smoke Más Aparte de ese muro de rite Que estaban situando De forma que les permita Holdear mejor el control de medio Y que los splits No sean tan fáciles Para el equipo de Porque es que Aime Los está sobrepasando En todo momento Y en su gran mayoría Porque no hay control ninguno El medio está completamente vendido El muro ha sido utilizado En la zona de A Ya vemos como se está preparando Para medio Parece que fue el bastardo De refuerzo con él Está ya dispuesto Para situar el smoke De ser necesario Va a ser un one way ofensivo Intentan distraer un poco Y que con ello Evitar que la conquista No sea fácil Eso sí Esta ronda no olvidemos Es media compra O sea de equilibrio 2K Buscadoras Por parte de RK La información que la va a cosechar Muy temprana Aime De hacia dónde Pueden estar jugando Los integrantes de Z No vaya a ser Que haya otro semi-stack Como había en la ronda Eco contra el anti-Eco Que a punto ha estado De darle un susto A Aime Y ahora ya sabiendo Que hay tres jugadores En el punto de Porque es hacia dónde Han ido las buscadoras Se reorientan Hacia esa idea Donde aterriza Justo a tiempo El velo tenebroso de Foll Para poder ganar Un poco más de segundos Para su equipo Menos de un minuto restante Preparando ya El precursor de RK Para limpiar un poco La zona cercana Y Mitchell Que tiene el cierre telones Que activa en este preciso momento Internada rápida Rocks intenta evitar Lo imposible El cierre telones Realmente no le alcanza Pero va a caer Antes ¡Oh! ¡Llegó Mitchell! ¡Llegó el niño! 49 puntos de vida Que le sobran Y sigue comiendo 5 para 3 Sigue pusheando Y muere A manos de Hasta Cuidado Con el over extend Mover que pushea Saca una kilo Otra para Sky Y en la zona de la rampa Se queda solo Hasta 1 para 4 Con el hurto neuronal Lo tiene la información Pero no tiene escapatoria Saca una Saca dos No puede Con el tercero Chechu le elimina Quinta ronda Ya para AIM Quinta ronda Desde el ataque Fantástico AIM Y pese a que hemos tenido Un timeout Es cierto que esta última ronda No era una compra completa Había una Bulldog Dos Vandals Y dos Sheriff Me refiero No tiene que ser preocupante El resultado de esta ronda Donde también ha habido Un cierre telones Que aunque no ha matado Ha conseguido el espacio La realidad es ahora Me refiero Si la crisis No está ya en el servidor Poco le falta Esta ronda es clave O despierta Z O calla para siempre Sí Sí, sí Inicio Duro Sería para Z 0-3 Recordemos que Pintábamos O esperábamos Que Z fuera equipo Para pelear en ese top 5 4 Lo peor En el peor de los casos Top 6 Pero es que Este arranque Posible arranque de 0-3 Sería muy duro Para ellos Fall que consigue la open kill Mitchell que hace el refrag Sobre el jugador De Z 4 para 3 En favor de la defensa Encima ahora mismo El que tiene que estar Temblando será Don Guillermo El director deportivo De AIM Correcto Que se fue Se fue con un resultado Doloroso Aterrizas en Z Y te haces la maldición De AIM Si te vas con un 0-3 A Guille le da un parraque Cierto es Cierto es Vamos con esta Séptima ronda de juego Por el momento Tranquilidad para Z Respira hondo Guille Porque la segunda ronda Podría llegar aquí Muy mal se tendría que ir Para que se escapara Esta ronda Muy splitados Los dos jugadores De AIM Tratando de hacer un poco La guerra por su cuenta En estos compases De la ronda Falta de 40 segundos Skyji que es el portador De la spike Lanza la falla Se la ha comido Hashtag Que quiere reposicionar Si lo va a conseguir hacer El cable que se lo come Chechu Le activa la presión Cibernética Pero va a poder entrar A ese site de B Sin mucha oposición Él sí Skyji que lo puede tener Un poco más complicado ¿Se la va a jugar A tener el duelo? No No puede porque porta La spike Si no quizá A ver Al final tienen que jugar Un poco agresivos Y ganar espacio Porque el plantel Para la economía Va a estar muy bien Pero es que ahí Está obligado a hacer algo Le están esperando Dentro del smoke Llega el tierratelones Que cruza Bomba Se con la vida de Skyji Solo queda Chechu con vida Intenta inventar Inventó Porque fue Lear El que lo voló Lo hizo pedazos No le dio chance 2-5 en el marcador Primera ronda de estabilidad Para Z Vamos a ver Que nos espera ahora En esta nueva ronda de juego Porque aquí No es que el control de la defensa Haya sido superior Es que los primeros duelos Han favorecido Correcto A partir de los primeros duelos Ya han tenido el control Del mapa de la ronda En general Z También primera ronda De full buy Después del timeout Veremos si es la primera De muchas O ha sido simplemente Un oasis En el desierto Por parte del equipo Defensor Que ha invertido también Esa definitiva De Lear Para tratar de asegurar La ronda 2-5 Y vamos con una nueva compra De igualdad armamentística Con buscadoras de Roxy Desde las sombras de Fall Y tan solo el hurto neuronal En manos de Mover Lo podría llegar a usar Pero primero Necesitaría un poco de ventaja En cuanto a gente Se refiere En esta ronda El conjunto de AIM Que empieza con un ligero Contacto En el garaje Pero sin la intención De entrar todavía Una vez más Tocando todos los extremos Del mapa Le ve completamente Con la cámara La apaga Está Mitchell Tratando de quitar Todos los cables One way activado Se reposiciona Hasta que lo ha hecho Muy inteligente No desvelando El posicionamiento De su cámara Para seguir gozando De esta información Le consiguen poner Un poco de freno Y fíjate Como ahora sí Que están ya empezando A solapar utilidades En el medio Con los smokes Para evitar Que el control de medio Cuando se obstruyen En un main Sea posible Aún así Bueno Mitchell pone una bala A través del smoke Y no quiero escuchar Las maldiciones Que habrá dicho Fallar a mí Le ha pegado Un bombazo informativo Espectacular Espectacular Ha pushado Roxy Se ha comido el cable Mitchell que le quiere Arcaza Le han pinchado también Con la cámara Las buscadoras Las destruye Mitchell Que sigue pushando Se mete en el humo Y acaba con Roxy Quiere recargar la banda Al Kirtz Que se interna en el site Está en solitario Se come la flash Aún así aguanta Y acaba con la vía de RK 4 para 3 Sigue la ventaja Numérica favorable Aime aguantando Nelbo Kirtz Espera la llegada De sus compañeros Le mete un bombazo Espectacular a Mitchell Y otra más para Sky Triple para Kirtz Muere a manos De Mover 2 para 2 Este 2 para 2 Que puede ser la clave Mover firma la primera Refrack instantáneo A manos de Hashtag 1 contra 1 Duelo de mentes A ver como lo quiere hacer Ahora Chechu El plantel Lo va a efectuar De primeras Ni siquiera se lo piensa Y ahora es momento De ver Que puede hacer Al Rite Hashtag El smoke situado Le permite reposicionarse Chechu Que lo está jugando De forma muy inteligente Va a hacer apertura Perfilando el smoke Localiza Y aniquela Don Chechu Que está despertando Esta temporada Con mucho mejor resultado Del que habíamos visto En temporadas anteriores Y situando La sexta En el marcador de Aime Que con la ronda De pistolas Que habían firmado Al principio Llegar a 6 rondas Era lo que se podía Llegar a esperar En un buen partido Ataque Pero es que pueden Llegar a firmar Si quieren 8 Totalmente 9 Y si siguen así 10 Y no olvidemos Que donde estaban Mostrando más carencias Ambos equipos Era en el ataque Precisamente Desde el ataque Tenía un porcentaje Creo que era del 20% De rondas ganas Desde el ataque Y muy parecido De su rival Así que Por ahora Las noticias para Aime Son inmejorables Para Z Son preocupantes Que puede tener Comprado una vez más Pero si perdiera Esta ronda Ya prácticamente No habría economía Para la posterior Así que cuidado Porque es situación Límite para Z En este mapa de split En este partido Y empieza Kirt con ese Pozo de la vibora En el garaje Denegando por completo El acceso en esa ubicación Por parte de Aime No olvidemos Que las dos rondas Que ha notado Z Han sido con duelos Nadados previamente A la ejecución Rompiendo cualquier posibilidad De que tuviese ventajas El conjunto de Aime Y Que las únicas Que han estado cerca De hacerlo Ha sido prácticamente lo mismo Un 3K Por parte de Kirt Que brinda un 2 para 2 Que si no era imposible Y que sigue En este mismo ritmo Está dominando Apertura Lear Firma la primera Refrag instantáneo De Sky G Y a ver como lo quiere hacer ahora La paranoia Sobre nadie Se perfila delante Para CT Habilitando el espacio Para la incorporación De Hashtag Desde la defensa El conjunto de Z Se ha reposicionado muy bien Teniendo control De previa de B Con ese Pozo a la vibora Pero me da a mí Que la finalización Va a ser en B Y ahora mismo El cable Y la cárcel Que tienen colocadas Hashtag Va a ser lo más importante Totalmente Y le quieren hacer El sándwich A Kirt Que lo va a tener difícil Para defenderse De esa entrada Por parte de Aime La cámara que se activa Se come en el cable Sky G Que se quita El dardo Pero muere a manos de Hashtag Y además la spike Está tropeada Hurto neuronal Del centinela de Z Obtiene la información Se quiere abrir El apoyo de Kirt Que es buenísimo Que acaba con Chechu Otra para Mover La ventaja numérica Que sigue en favor de Z Tiene que descender al side Y plantar A falta de 10 segundos Lo va a hacer finalmente Mover Llega la rotación Por parte de Z Para jugar este 3 para 2 Mamma mia En este 3 para 2 Se ha convertido En un 2 para 2 En el que Kirt y Roxy Quedan Como máximos responsables Kirt espoteado Roxy más de lo mismo Está obligado a accionar La flash llega en el ángulo corto Se reposiciona Comía la flash Apertura perfecta de Mover Que firma el 3K Solo queda Kirt con vida Ese pozo a la hoyura Se va a desvanecer Y van a entender perfectamente Que o está guardando O está en el side Y su única preocupación Es despejar esta zona Donde el planta Efectuado para ellos Lo está aguantando TRK Finaliza así Con la séptima ronda En el marcador de AIM Que está dando Un repertorio absoluto Wow Sin más ¿Somos conscientes Somos conscientes De que Kirt Podría ser El único jugador En perder 3 partidos Consecutivos Contra AIM? Sí Esto sería KPI KPI Los dos únicas victorias De la temporada pasada Fueron contra KPI Por parte de AIM Con Kirt Y si pierde hoy Sería su tercera derrota Consecutiva contra AIM ¿Es AIM La kriptonita de Kirt? Podría serlo Preguntamos en el chat ¿Es AIM La kriptonita de Kirt? Pero es que AIM Está jugando muy bien Me está gustando mucho Como está jugando AIM Me está gustando muchísimo Y como decíamos Al perder la ronda Z no tiene economía Así que esta debería ser La octava En favor de AIM Salvo que se coma En esta eco Llega el cierratelones De Mitchell No consigue ninguna kill Si el 5 para 5 Se reposiciona en el backside Bien Roxy Ahora acabando Con la vía de Chechu Mitchell que sigue aguantando Saca la granada No consigue la kill Con la granada Pero si con la banda El 4 para 3 Derrk que pone la paridad Muere a manos de Kirt finalmente 3 para 2 Ventaja para Z Que quiere anotar la eco A ver como lo hace Mover Que firma esta doble baja Se quedan en un 2 para 1 Solo queda Hashtag Tiene que quebrar el cable Come rápidamente Intentar buscar el duelo Antes de que el plante finalice Este ya ha sido efectuado Mitchell se prepara la apertura Lo han escuchado Saben que está emborracho Y así Mover Que firma otro 3K 8-2 en el marcador Dominio absoluto de AIM sobre Z Y en esta ronda Se ha complicado un poco más Porque Sí, sí Está jugando espectacular Está jugando espectacular Y el segundo timeout Que puede asomar Por parte de Z No creo que les pueda decir Mucho más diferente Pero sí, no me extrañaría Me refiero El timeout o lo pides ya O a lo mejor no llega No llegas, claro Pero es que esta ronda El tiempo muerto de AIM Raro Me parece que AIM Pide un timeout En 1-8-2 en el marcador A ver, esta ronda Esta ronda Se les ha complicado Porque Así como las anteriores Estaban tocando Todos los extremos del mapa Jugando Bastante pausados Y tranquilos Y tratando de mover Mucho la defensa de Z En esta sí que han querido Ejecutar contra una Echo Y no la han perdido Porque mover lurkeando Ha sacado dos kills En top de B Porque si no Era un 3-2 en favor de Z Que podía haber anotado Perfectamente Esta ronda de semi-buy Así que mover salvador En esta ronda pasada Además con una triple kill Tal vez por eso Ahí ha pedido el timeout Del coach de AIM Pero un 8-2 que A mí no me convence O sea, te lo digo sinceramente O sea, pedir un timeout En un 8-2 ganando Aunque tu equipo haya Cometido errores En la ronda anterior No, a mí tampoco Le estás rompiendo el momento Mato a tu equipo Le das espacio a Z para que hable Correcto Yo no estoy muy a favor De este timeout Pero oye Cada uno con sus decisiones Tendrá una idea detrás de ello Vamos a ver Desde la defensa de la defensa Z Para mí 8-9 rondas Debería ser lo mínimo Para Z Para no complicarse mucho La vida Luego atacando Pero es que ya no va a llegar A eso ni de coña O sea, como mucho puede llegar A las 4 rondas Desde la defensa Que es un resultado Bastante pobre A nivel defensivo Para ellos Pero cosas más raras Se han visto Así que una posible remontada No es descartable Ni mucho menos Y esta ronda Obviamente es que es crucial Para intentar el 8-3 Aunque AIM De nuevo con el perro Busca la información Perro por perro Mover que quiere pushar Y de hecho se quiere colar Mover lo va a hacer muy rápido Se come la flash Pero es que míralo ¡Está en demonio! ¡Madre de Dios! ¿Cómo viene? Aterriza Kirch Con 1-2 Consigue de nuevo la ventaja La tercera no llega Es pobre que consigue Le flash Pero Roxy con una doble Va a dejar esta ronda Vista para sentencia Solo queda DRK 1-4 Es imposible La primera firmada Y la segunda contra Lear Lo tiene realmente complicado Va a ser la tercera Para Z Salvo jugada Histórica De DRK Que se mete en el humo Y se va a llevar La bala de regalo ¿Quién va a ser el autor Del crimen? Va a ser Hashtag Hashtag finalmente Quien acabe con él Tercera para Z Un Z que Si está teniendo opciones De ganar las rondas En muchas ocasiones Son gracias a Hashtag O a Kirch Que son los jugadores Que están destacando más Por parte de Z Necesita mucho más El equipo defensor En este caso De jugadores como Lear O de Fall Sin ninguna duda Pero es que es una barbaridad Me creo que no olvidemos Que la competición de Z Para defender Es muy buena Es muy buena No quiere decir que para atacar Sea nefasta Ni nada por el estilo Está bien Pero es que en defensa Te acaban de meter Ocho rondas atacando Es una absoluta barbaridad Es una masacre Sí, sí Aime ha salido con todo puesto Y nos vamos a la última ronda Antes del cambio de bando Fake TP Para hacerles pensar De que hubiese cruzado De que puede tener El control de Main Y se está preparando Roxy para pivotar Y jugar con él También el precursor DRK en la zona central Activa esa nube venenosa Con el consecuente También es La cápsula veneno También de Kir Para evitar un posible push De Aime Que pretende hacer Una entrada En el side Debe con cuatro jugadores Dejando a mover en solitario En la zona central Buscadoras de DRK Entrando también Con la falla de Sky G Mitchell que mete el pecho Para sus compañeros Y de Sky G Quien saca la open kill Muere Mitchell A manos de Fall La spike que va a ser plantada Al retake en cuatro para cuatro Z Vamos con ello A ver que son capaces de hacer En esta condición De cuatro para cuatro Estamos viendo a Fall Ya perfilado Para hacer el primer amago Va a llegar el Rondin Thunder Apertura rápida Chechu firma la primera Dos jugadores vencidos Mover se lo acaba limpiando Otra más para Mover Que viene endemoniado hoy Madre de Dios Si Pablo lo viese Diría que es un verraco Se queda en un cuatro para uno Solo Casta con vida Esto es prácticamente imposible Nadie 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 Se atrevería Pronosticar un 9-3 Al cambio de bando En el mapa de Split Desde el ataque De AIM sobre Z Y es la realidad Que os estamos contando 9-3 Muy contundente Muy contundente Este marcador En favor de AIM Que ha jugado Muy, muy bien En el primer bando Desde el ataque 9 rondas a 3 Y obviamente No hace falta Que lo digamos mucho Pero Zita que ahora Se tiene que aferrar A la maldición del 9-3 Si alguien cree En las maldiciones Sé que tú no Urices Pero es algo Que se tiene que aferrar A la misma Z Porque por sensaciones En el primer bando La remontada parece Prácticamente inviable Yo no sé Cómo lo van a intentar hacer Pero la ronda de pistolas Es de carácter obligatorio O meten ronda de pistolas O remontar este partido Es prácticamente imposible Ronda de pistolas Te vas al 5-9 Si consigues meter la bonus Te puedes ir a Ya directamente Un 7-9 Que no están tan lejos Pero es pedir mucho Sí Expandiendo toxinas Vamos a ver Cómo va esta ronda de pistolas Levantando la cortina Quieren entrar al shift Están entrando al shift Desde rampa De hecho la cámara Defensiva Les puede llegar a ver Paranoia en medio Por parte de Fall Que se queda sin recursos Solo un humo triple Para Aime En el lado opuesto En el medio Mitchell Que se lleva el rifleo Con Fall Solo hashtag En el centro del mapa 1 para 3 La ronda de pistolas Ulises parece Una utopía ahora mismo Me parece surrealista Estamos viendo A un conjunto de Z Con serias dificultades Para efectuar refrags Y que ahora mismo Acaban de conceder La spike Que está dentro de Benz Y hashtag Tiene que hacer Un 1 para 3 Recuperándola Con doble jugador Iniciadores Para ser exacto Sobre ella Con stun Y 3 flashes ¿Qué inventas? ¿Qué inventas? Porque es que Lo veo muy difícil Es que además No ha gastado Prácticamente ningún recurso Para ganar esos rifleos AIM en defensa No ha gastado flash No ha gastado stun AIM me había metido Una ronda de pistolas En toda la primera jornada Y aquí se va a llevar AIM Y listo 10-3 en el marcador Dobles dígitos Ya vigentes En el marcador De AIM Que están dando Un absoluto repaso A Z Es un clinic Es un clinic De AIM En este mapa De split Al menos por ahora 3 a 10 Dobles dígitos Ya Para el que Muchos Suponíamos Que podía llegar A ser una vez más El colista De la competición Pero que de confirmarse Lo que estamos viendo Ahora mismo Dejaría Esa cartela Y dejaría El único equipo Sin ganar A Kase Y a Z Si Correcto Y además O sea Metero Se puede dar A acabar la jornada Perfectamente Juegos Kase Contra KPI Correcto Que sean Los dos colistas De la competición Z y Kase Quien nos lo hubiese dicho Hace una semana O sea De Z Si se hubiesen enfrentado A KPI Kase En Rambut Lo entendería O sea Lo entendería Y el caso De Kase Es que viene De jugar Oh ahí va ¡Sale con A Judge Mitchell! ¡El juez Mitchell! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Y lo puso a 4K 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 K K K ¡Ace! ¡De Media Mark Intel! ¡Para Don Mitchell! ¡11-3 al marcador! Ya tenemos La mejor jugada De Media Mark Intel Con este Ace de Media Mark Intel Del bueno de Mitchell Sacando la juez ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Esto va por aquí Estoy sin palabras Es que Es que míralo 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 El juez Mitchell Ha dictaminado Que este partido Se ha acabado Que estás humillado Porque es que literalmente La barrida que ha pegado Con la derecha Ahora ha sido Una humillación Es que ha sido Entre las rondas que duele Triple con Judge Y doble con Classic Mitchell Sampogado Ha dicho Que he perdido 6 puntos De nuevo mejor ¡Una mierda! Y espérate Y espérate Porque mira Cómo ha empezado La bonus aim Con esa agresión En main de A Open kill SkyG Upgradeo de arma 5 para 4 Se complica de nuevo La situación Para Z Y tanto que se complica 5 para 4 En el que Obviamente Tienen un full buy Que no pueden dejar escapar A ver que inventan Lear tiene el control Desde la parte superior Z Ahora mismo tiene Para hacer el plante fácil Y AIM se lo va a jugar Por completo Al retake A ver que inventan Porque Si meten esta ronda Se acabó ¡Ay! Que viene Que viene Con el cierratelones No consigue acabar Con nadie doble Para Z Chechu Que le pega El marchalazo Roxy 3 para 2 Ventaja Para el conjunto de AIM Que quiere anotar La bonus contra la full buy Levanta la cortina Aguanta en la zona apuesta El bono de fall Tiene que escapar Con la flash Le lanzan la réplica Se tiene que abrir Consigue la kill Skygi triple Para el iniciador de AIM Se queda solo Kirch 1 para 3 No puede hacer nada Skygi con el 4 Que remata la bonus 2 décima ronda Para AIM Que va a tener 9 puntos de partido Contra Z No olvidemos Un conjunto Que venía de pasarlo Realmente mal Que la temporada anterior Solo consiguió Dos victorias Ambas contra KPI Y que obliga a sacar El segundo tiempo Muerto a Z Cuando están Completamente Contra las cuerdas Con su economía Muy quebrada Gracias al plante Pueden volver a comprar Armas tier 1 Pero con un 13-12 En el marcador Disponiendo de 9 puntos De partido AIM Podría sumar Su primera victoria En la tercera jornada De la race Y media marca Intel Wow Y Z Que se ha propuesto Seriamente ahora mismo Que se ordene Alfabéticamente La clasificación ¿Qué indicaciones Puede estar dando Ahora futura? ¿Qué puede estar diciendo El coaching staff ahora Con el resultado Que hay en el marcador Y con la sensación O Vamos a decir Sensación y realidad Y al cabo Movo tu pregunta Al chat Que tenemos a Zinqui Tenemos a Raute Estaba Juancar creo que también Creo que también estaba Juancar ¿Qué le diríais A vuestro equipo En un 12-3 En el marcador En el que te están Parguiendo ¿Qué le diríais? ¿Cuál sería vuestro mensaje? Porque es que Es que ¿Qué dices? Juancar dice Jueguen 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 Tiras time out Dices Jueguen Que no lo están haciendo Enciendan el monitor Chavales Podéis encender el monitor Se acabó el castigo No sé ni qué decirte Uli Dice 5 Es que Es que no sabes qué decir Sigan Balón Ilusión Es la realidad Ireilla Se ha quedado buena tarde Ya le puedes dar un buen abrazo A Alvarito después Yo no digo que me cancela Raute Es que ¿Qué dices? Buah Michel Saca la entry Sobre Kir Si se había quedado buena tarde Parece que llegan Los nubarrones A ver cómo lo quieren hacer Porque va a llegar internada desde medio No tiene forma de accionar en solitario Hashtag Tiene que dejar que sean sus compañeros Los que tomen el site Pero la rotación por parte de él Ya ha llegado El cuarto jugador a la vuelta a la esquina Y Chechu Le siembra bala terrible Le arca vuelto para Reino Unido De Reca que se lleva De Reca que se lleva a Hashtag Y esto parece que se va a quedar aquí Igual que ha empezado Con Roxy y Foll Tratando de solucionar la ronda En un 2 para 4 Foll Merienda Flash Sigue cegado la baja Sobre De Reca Y en este 2 para 3 Aime Quiere cerrar No creo No creo que levanten este 2 para 4 Jugando Foll con Operator Está Mover Holdeando en un off-hang El Mover aguanta Mover remata Foll Se queda solo Roxy El lituano El exjugador de casa El bicampeón De la Rising Media Martintel Con la difícil tarea De clutchar este 1 para 3 A falta de 20 segundos Y con la Spike totalmente caída Misión prácticamente imposible Te diría que ni Tom Cruise Sería capaz de levantar esta situación Skye Y por la espalda Acaba con su vida Se acabó Victoria para Aime Paliza de Aime Sobre Zeta 13 a 3 El que a priori era El colista en todas las predicciones Acaba de dar un golpe Sobre la mesa Y complica la situación de Zeta En la clasificación Que acaba la jornada de hoy Con 0 victorias Y 3 derrotas Solises Bravo Mover Vaya absoluta barbaridad de partido Para mi MVP absoluto Incluso veo ya Que le felicita Martín Entraba por el chat Ningún solo uno dice Que tiene M desabiertos Salvaje Vamos a ver Porque esto finaliza aquí Nosotros que no vamos A una breve pausa Y volveremos con el pospartido O lo que se pueda hablar Hasta ahora Nosotros que no vamos a ver Nosotros que no vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 podría ser Michel por ACS, pero la realidad para mí lo es Mover. Mover ha hecho para… O sea, me da igual si ponen a Michel. Para mí, Mover es mi MVP de este partido. Estoy de acuerdo. Todos han jugado bien. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Michel por ACS tendría que ser el MVP, pero Mover, lo resolutivo que ha estado en muchos momentos ha sido clave. Para mí también debería ser Mover. Pero primero vamos a conocer cuál es la mejor jugada Ulises de MediaMarkt Intel. Yo creo que va a ser el ace de Michel. El ace. El juez Michel determina que la mejor jugada de MediaMarkt Intel es suya. Es el ace de MediaMarkt Intel. La triple con la Judge y la doble final con la Classic. O sea, ha sido… Yo creo que en este momento ya estaba Zeta en un punto de… Que se acabe esto ya. A ver, no creo que fuesen con esa mentalidad, pero sí. A ver, esa ronda sí, era una eco de Zeta. Vamos a rushear y que sea lo que Dios quiera. Les ha roto por completo. Pero… Les ha roto por completo. Ha sido factor sorpresa. Un Michel que vuelve a mostrarse. La semana pasada quizá no estuvo tan contundente como lo habíamos visto en Crossfire. Y vuelve a mostrar el talento que tiene. Un jugador que se ha colado muy rápidamente en el top de Love Score y con muy buen rendimiento tanto en Crossfire como en el día de hoy. Ahora es momento de conocer quién es el MVP de MediaMarkt Intel. Estoy preparado para ser robado, porque esto se lo tiene que ser para Mover. MVP de MediaMarkt Intel es… Para Michel. Enhorabuena para Michel. Enhorabuena para él también. También merecido. También merecido, pero… Pero… Somos Team Mover ahora mismo. Sí. Él ya tenía la jugada destacada, ¿no? Sí. O sea, a ver. Cualquiera de los dos… Compaltan. Sí. Compaltan, papi. Compaltan. Compaltan. Pero hay que decir que para mí, creo que más allá del que el duelista obviamente ha marcado la diferencia, han jugado muchas más rondas desde el bando atacante. Ha tenido más facilidades para brillar. Mover desde el ataque ha sido un escándalo. En defensa ni lo ha necesitado enseñarlo, pero también ha firmado dos de las tres rondas que necesitaban. En 0-4, perdón. Inmejorable. Creo que ha sido un partidazo absoluto para el conjunto de AIM que simplemente ha sobrepasado. Zeta no ha sido nada a su lado. Bueno. ¿Duro? Durísimo. Pero realista. Es un duro correctivo para Zeta, ¿eh? Sí. Un Zeta que va a tener que despertar lo antes posible. No olvidemos. Me cero. Zeta ahora mismo, en apenas unas pocas jornadas, ya se ha desplomado. Y es momento de conversar con alguien de AIM. Le damos la bienvenida al bueno de DRK. Hacía mucho que nos tengamos por aquí, DRK. Muy buenas. Bienvenido. Hola, chicos. Enhorabuena por la primera victoria. ¿Qué habéis merendado, comido, cenado o hecho en este fin de semana? Porque, madre mía, ¿cómo habéis salido? Bueno, la verdad es que estamos muy contentos todos. Creo que ya nos lo merecíamos. Después del año pasado, el equipo tuvo malos resultados. Y, bueno, creo que ya era hora de empezar a ganar partidos. Y, bueno, sin más, esta semana ha sido una más de preparación, de seguir trabajando. Yo creo que muchos menos nervios. Yo estaba convencido de que a partir de esta semana íbamos a jugar mucho mejor. La primera semana estuvimos muy lentos en reacciones, con muchos nervios, sin jugar a lo que sabemos. Entonces, nada, poco más. Eso te quería preguntar yo, DRK. Por cierto, enhorabuena por la victoria. Pero es eso, ¿en qué habéis trabajado esta semana? Porque la semana pasada os veíamos como con muchos nervios, con ataques muy básicos, en defensa también como que no estabais muy asentados. Y hoy, en cambio, os hemos visto con un planteamiento muy firme en este mapa de split. ¿En qué habéis trabajado esta semana? ¿Y qué crees que os queda todavía por poder mejorar? Nos hemos centrado básicamente. Yo, después de perder el primer partido, lo que les pedí a los chicos fue ir mejorando partido tras partido. Por ejemplo, en el segundo partido les pedí jugar sin miedo, jugar respetando al rival, pero sin ningún tipo de miedo, asomando y jugando con el compañero. Y esta semana, antes de hoy, hemos intentado mejorar los básicos. Eso es lo que estamos ahora mismo. Creo que eso es lo que más, lo que peor estamos ahora mismo. Hay que seguir trabajando en eso. Y creo que hoy se ha demostrado. O sea, un juego en equipo que ha estado bastante bien en todas las situaciones. Contradeos, postplans bien jugados. O sea, hemos mejorado mucho esta semana. Miedo es lo que ha sentido Z precisamente hoy contra vosotros. Que, obviamente, la pregunta tenía que aparecer. Para la gran mayor parte de la comunidad, os tenían ya tachados como uno de los rosters del The Motion, pero con esta victoria sobre Z. Y encaminando con un gran estilo de juego y marcando esta primera victoria, ¿os veis en playoff? El objetivo sabemos cuál es. Nosotros venimos aquí a jugar. Sabemos que el proyecto, pues como os he dicho muchas veces, no tiene los recursos que tienen otros proyectos. Pero, al final, lo que yo siempre he dicho al equipo es que los partidos hay que jugarlos. Nadie va a ganar antes de jugar la partida. Entonces, da absolutamente igual lo que la gente diga. Los únicos que van a determinar si ganamos o perdemos somos nosotros. Somos capacitados de ganar a cualquiera. Y también somos capaces de perder contra cualquiera. O sea, que tenemos que salir al servidor con la mejor actitud, con las más ganas posibles y llevarnos la victoria. Hoy ganas me han faltado. Eso está claro. DRK, desde aquí, un fuerte abrazo. Enhorabuena para Victoria y nos vemos mañana. Hasta luego, chicos. Que vaya bien. Chao, chao. Adiós. DRK ha tomado cursillo de jugador de fútbol para entrevistas. Sí, sí, sí. Se nota. Tal cual. Son jugadores rápidos, veloces. Trabajan en los básicos. Trabajan en los básicos. Ahí está. Día a día, partido a partido. Ronda a ronda. Cada minuto es importante. No hay que dejar ninguna oportunidad como la que viene a continuación. No os perdáis el partido. Five contra Rambut. A mí me ha sorprendido. ¿Lo podrá hacer Five? Hasta ahora. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!